Yo sé que ustedes se acuerdan de esa porquería de tipo Y si no entiendan que es prácticamente la principal fuente de inspiración de Alejandro Riaño Para crear su personaje de One Piece Es el pionero de esa frase clasista, grandada, petulante y torpe Que reza Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo, weón Yo se lo amando Ahora, ese mismo tipo es candidato a la Cámara por el partido Colombia Justa y Libres Y su único mérito por estar ahí es ser el sobrino del expresidente César Gaviria Eso antes debería ser un desmérito Cero votos para el tema Gaviria Para su partido Colombia Justa y Libres Y para su tío César Gaviria junto con todas las personas que quiere imponer No solamente en casi todo el partido liberal Sino en muchos otros partidos con sus relaciones antiéticas Para ellos, cero votos O... Usted no sabe quién soy yo ¿Me calma? ¿Me va a pegar? 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 ¿Usted sabe quién soy yo, weón? ¿Cuál huevo? ¡Un huevo! ¡Un huevo!